Una mirada hacia la generación y transferencia de conocimientos, tecnologías, productos, así como servicios agropecuarios y ambientales en función del desarrollo sostenible, sirvió para propiciar el intercambio entre jóvenes trabajadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, ubicado en la capital granmense. La iniciativa, que forma parte del programa de actividades por el aniversario 43 de la creación de un centro de referencia científica a nivel de país, propició además el diálogo necesario en torno a cómo implementar de manera efectiva las bondades de la ciencia e innovación. De la cita trascendió el necesario acompañamiento de los jóvenes en el diseño de proyectos de desarrollo como vía de transformación de los programas agropecuario y medioambiental en tiempos donde se demanda mayores rendimientos productivos para satisfacer necesidades crecientes de la población y proteger reservas naturales del territorio. En esta institución de ciencia, el mayor prestigio radica en su capital humano, precisó Eduardo Tamayo González, director general del centro. Por ello, se garantiza la formación académica de los más de 30 jóvenes dedicados a la actividad investigativa, quienes, unido a especialistas, técnicos y otras categorías ocupacionales, completan el colectivo laboral. Fortalecer las debilidades que existen en la implementación de las políticas que rigen la ciencia en Cuba deviene reto para estos consagrados actores, quienes cuentan con las herramientas cognoscitivas para conducir la actividad científica de la provincia. Acompañaron al potencial juvenil del Dimitrov, Yanexi Rodríguez Sansun, primera secretaria del partido en Bayamo, y Yolenis Rodríguez, subdelegada provincial del Sigma. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.